Mi nombre es Martín Montero, coordinador del Festival Ventana de Artes Escénicas. Este próximo fin de semana, 15, 16 y 17, se festejan los 20 años de la Compañía Arabicus, por lo cual hacemos el Festival Ventana, que tiene un espíritu de rescate de las artes escénicas a nivel experimental y a nivel, digamos, popular. Tenemos referentes de todo el país, también nos visita una personalidad del ámbito de la música, un referente muy importante que es Martín Buscaglia, y tenemos también muchas sorpresas. En el marco de los festejos hay una actividad muy importante para nosotros, que es un conversatorio que se desarrolla el día domingo, se llama Circo Teatro de Resistencia, que coordina el señor Gustavo Listerán, un referente del Teatro Popular acá en Mendoza, y que participa Julián Herrera, que viene de San Luis, Carlos María Escapaturra, de Buenos Aires, y quienes hablan. El evento comienza el día viernes con un taller de dramaturgia para un teatro popular, con el señor Carlos María Escapaturra. sigue, digamos, en la noche con la presentación de curanderos, teatro y música. El día sábado de la mañana continúa el taller de dramaturgia y se suma el taller de canto de Cecilia Bernasconi. Por la tarde, en la Plaza Independencia, actúa el grupo Carne de Cañón, el grupo Trastocado, uno local y otro de Buenos Aires. Y a la noche vamos a hacer un festejo popular a la 00 con la compañía de San Luis, agrupación típica Pancasero. También, me estoy olvidando, el mismo día sábado a las 22 horas, actúa Cecilia Bernasconi. Estamos muy juntitos, pero les aconsejo que también no se pierdan la función de gárgolas en el espacio Leparga a las 21 horas. Tienes que venir al evento porque congrega a un montón de personalidades muy importantes dentro del ámbito de las artes populares, porque también tiene un perfil de experimentación. La gente, los artistas que participan del evento, todos tienen una apuesta renovadora en las artes escénicas. Ese es el espíritu del Ventana de Arte Escénica, vincular las nuevas tendencias con lo popular. Algo poco visto y que creo que es muy importante recatar. El precio de las entradas es popular, salen mil pesos en todo concepto. Hay muchas actividades que son gratuitas, te aconsejo que lo veas en la página Ventana de Artes Escénicas, que es en Instagram. Ahí puedes ver también un conversatorio, una charla abierta que tiene Martín Buscaglia y Javier Tenenbaum. Y algo muy importante es que nos ayuda a compartir porque es muy difícil para nosotros desde nuestro lugar generar vínculos con los medios. Entonces, si vos tenés el compartir de boca en boca, es lo que convoca, según nuestra filosofía de Kahn.